¿Quién es ella? Es una historia complicada Yeah, ah, cacho de AMC Ella, poesía y música, ¿sabes? Perros bravos, ¿eh? Alta gracia Cupido está escupido, amordazado en el olvido Y una carta de amor capaz de alterar tu líbido En un beso recito un verso para volar contigo Y el contenido de tus sueños húmedos continuos Para ti comprar zapatos, bolsos, ropa es excitante Para mí el trabajo en textos porque soy MC constante Horas en el tocador, como yo en el escritorio La vanidad está en los dos en diferentes episodios Tengo más que claro que no soy un superhombre Pero si el MC que en un directo te deslumbre Cualidades muchas y malas costumbres León y rima por deporte, por pasión en lunes Locura, cambio de ánimo, pasión en cada escrito Las hormonas te transforman antes de cada ciclo Víctima del fitness y la dieta de la luna Cacho fardo, fe de la cuna hasta la tumba Hombres preparados, por favor no te equivoques Cuidado con lo que besas, mucho más con lo que toques No pierdo la cabeza y si los ojos en tu escote Con tu piel en llamas, solo el inventor de poses Roces contigo las mejores discusiones Tiempo perdido en escoger lo que te pones En este mundo hermoso de mujeres dos opciones Las que marcan en tu vida y las que matan a los hombres Insaciables son tus ganas de amar y ser amada Yo compartiendo rimas, lágrimas con la almohada Tu perfume se ahuyentaba en cada rima te encontraba Es muy poco de amor, una vez por semana Línea tras línea sobre tu cuerpo íntimo Mi diosa música, por ti me siento vivo Solo en ti confío si hablamos de femenino Días de entrenamiento siempre torturando a los vecinos Tardes en el parque, madrugadas de escritura en casa Solo amor para 2H es porque la vida pasa Relaciones humanas que duelen y fracasan Mantengo vivo el hip hop con entrenamiento y constancia Actitud y decisión, venga el tiempo mi condena Imprimiendo alma, esfuerzo y tinta en cada tema Trascendiendo, haciendo más fuerte la cadena De los b-boys en la calle con hip hop como bandera Decisión, verdadero amor por esto Dos H es en mi vida un hombre honesto Sobresalir del rezo con actitud y en textos Llevando R.A.P. siempre como manifiesto No me dejes de mi música, mi música Que sin ti la vida es gris y se torna confusa De esto eres la causa, un demente sin pausa Eres lo único femenino que me dio confianza No me dejes de mi música, no me dejes de mi música